Yo quiero que las mujeres me den beso Un poquito, dame beso Un poquito, dame beso Yo quiero que las mujeres me den beso Yo quiero que las mujeres me den beso Un poquito, dame beso María, dame beso Saber, dame beso Marisa, dame beso Carmela, dame beso Magali, dame beso La rubia, dame beso La gordita, dame beso Dame beso, dame beso Yo quiero que las mujeres me den beso Yo quiero que las mujeres me den beso Un poquito, dame beso Un poquito, dame beso Yo quiero que las mujeres me den beso Yo quiero que las mujeres me den beso Un poquito, dame beso Un poquito, dame beso María, dame beso La garateca se ve muy buena, María, Teresa Yo quiero que las mujeres denle queso, yo quiero que las mujeres denle queso Un poquito, dame eso, un poquito, dame eso Dame eso, ¿dónde está mi corillo? Mi corillo, mi corillo, lleva, eso, dame eso Dame eso, dame eso Flaco, Flaco, dame eso Otra vez Flaco, dame eso Yo quiero que las mujeres denle queso, yo quiero que las mujeres denle queso Un poquito, dame eso, un poquito, dame eso Yo quiero que las mujeres denle queso, yo quiero que las mujeres denle queso Un poquito, dame eso, un poquito, dame eso Yo quiero que las mujeres denle queso, yo quiero que las mujeres denle queso Un poquito, dame eso, un poquito, dame eso Soy yo, tu cuquito, te sigo ¡Ajá, gato! ¡Llera! ¡What's up, what's up! ¡Arriba, arriba, 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 todo el mundo! ¡Lostraficantes.com!